Estamos haciendo las compras para hacer nuestro pabellón con la tía Peluches. Saluda tía Peluches. Muy bien. Hola amigos, ¿qué tal? Esta vez vamos a preparar el riquísimo pabellón griollo venezolano hecho por peruanos. Empezamos con los protocolos. Bien, empezamos con los protocolos. Empezamos a preparar nuestro riquísimo pabellón venezolano. Va a quedar muy rico. Vamos a dar un toque peruano a ese pabellón venezolano para que se haga riquísimo. Espero que se suscriban, denle like, compartanlo a sus amigos y activen la campanita para que nosotros podamos hacer muchos videos más de recetas como estas, que es una receta internacional que es de nuestro hermano país Venezuela. Después haremos una de Colombia, de Chile, de Argentina, de todos los países, para que vean nuestra receta que va a salir excelente hoy día con nuestro pabellón venezolano. Por supuesto que tenemos todos los ingredientes. Vamos a verlos. Estos son nuestros ingredientes de nuestro riquísimo pabellón criollo venezolano hecho por peruanos. Tenemos un pimiento, dos plátanos maduros de freír, condimentos, sal, ajinomoto, un poquito de sillao, un diente de ajo, ajo molido, tomate, cebolla, apio, poro, carne, carne del lado de la tapa, como se dice, para poderla deshilachar. Bien, qué bien, qué bien, qué bien. Tenemos ketchup, mostaza, un toque de barbecue, aceite, tenemos la harina para preparar las arepas. Listo, tenemos todos los ingredientes para preparar y nuestro culantro, ahí está nuestro culantrito, y vamos a preparar primero el frejol, ¿no? Vamos a preparar el frejol, sí. Vamos a poner a hervir. Ya, el frejol que normalmente le dicen en Venezuela, le dicen caraota, la caraota famosa, que ahí está. Bien. Vamos a dejarlo hervir por... Una vez ya habiendo remojado nuestro frejol negro, que en Venezuela le dicen caraota, ya lo vamos a poner a cocinar por media hora, y le vamos a echar un dientecito de ajo. Si gustan, también le pueden echar huesitos de res, o también pellejito de chancho, pero en este caso solamente le estamos echando un dientecito de ajo. Lo vamos a dejar por media hora. A ver, vamos a ver cómo va, mire. Nuestro frejol negro va tomando consistencia. Ah, ya. ¿Y qué le echamos? Le echamos un poquito de sal y un poquito de ginomoto. Le damos vuelta y dejamos ahí unos minutos más. Bien. Seguimos con la preparación. Vamos a echar nuestra carne a hervir por media hora, con un dientecito de ajo, un poquito de sal y un poquito de ginomoto. Vamos a dejar por media hora. Bien. Ahí está, media horita. Media horita la carne. Vamos a empezar a picar nuestra cebollita, tomate, todos los ingredientes que hemos nombrado para el refrito. Lo que en Venezuela le dicen el sofrito. Ay, ay, ay. Que es el aliño, el aderezo, que le vamos a poner a nuestro pabellón criollo venezolano hecho por peruanos. Uy, qué rico. Va a quedar con el toque peruano. Bueno, uy, ese sofrito va a quedar pero excelente. Mitad del sofrito le vamos a echar, creo, al frejol negro. Le vamos a echar la menestra, claro, al frejol negro. Ya. Y la otra mitad le vamos a echar a nuestra carne de silachada, o mechada, como le llaman allá. Ay, 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 mechadita. Va a quedar sabroso. Oh, qué rico. Delicioso. Tengo como los cortes. Bien. Bien, chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito, bien todo. Oh. Vamos a aplicar el apio. Ya casi terminamos. Ya nos falta solo el pimiento y terminamos. El pimentón. Le dicen allá pimentón. Pimentón rojito y verdecito. Oh, qué rico va a quedar eso. Delicioso. Chiquito, chiquito. Tú sabías que, señora peluche, que al apio le dicen ajoporro. Sí, no, no. Ajoporro. Sí, el ajoporro también ya está chiquito, chiquito. Para que quede nuestro pabellón criollo venezolano. Una vez ya teniendo todo ya picadito, vamos a poner nuestro aceite para poder freír nuestro... Nuestro aderezo. Ya teniendo ya listo todos nuestros ingredientes picaditos, chiquitos, vamos a proceder a freír. Este va a ser para el aderezo de nuestra carne deshilachada. Y la otra parte será para nuestro pejo negro. Vamos a hacer un poquito de color. Ay, qué ardito está quedando. Va a quedar delicioso, miren. tenemos aquí nuestro tomatito, nuestra cebolla pipadita, apio, poro, pimiento y le vamos a estar un poquito de ajo molido vamos a ver cómo está nuestra menestra, miren, ya está totalmente cocinada, nuestro frijol negro llamado carabotella en venezuela, vamos a echar 2 cucharones que merece para licuarlo, luego lo echamos nuevamente aquí para que dé un espesor bien, a ver, vamos a licuar vamos a licuar los 2 cucharones que hemos puesto acá unos cuantos minutos nada más porque ya la menestra ya está totalmente cocida, solo que hemos puesto aquí 2 cucharones para licuarlo y dé un espesor aquí a nuestro frijol negro vamos a echarlo, miren cómo quedó, ese es para que espese, para que espese, qué rico que está quedando, miren vamos a darle vuelta, miren, ya va quedando nuestro frijol, riquísimo ahora sí, le vamos a echar un poquito del refrito que hemos hecho para nuestra carne deshilachada para que le dé un sabor delicioso ahí, 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 ahí le va a dar el toque final para que le dé sabor rico ya, esto es suficiente le vamos a echar, terminar, echándole un poquito de ayinomoto y un poquito de sal y ahí ya terminamos con nuestra preparación del riquísimo frijol negro ahí ya va a estar listo para servir miren cómo quedó, delicioso oh, qué rico lo tapamos sí ahí está, listo vamos a freír nuestros plátanos en rodajas largas uy, qué ricos los platanitos vamos a cortarle la punta de acá ya tenemos los plátanos ya cortados totalmente iguales tenemos el aceite bien caliente vamos a empezar a freírlos tirándolos de esta forma y los poniendo así bien amigos siguiendo con nuestra preparación de nuestro pabellón criollo venezolano que va a quedar excelente ahí vamos a hacer nuestra arepita para adornar nuestro pabellón vamos a hacer nuestra arepita a ver cómo nos sale de todas maneras la arepita la vamos a hacer rápido y vamos a hacer otro video con arepas ya con diferentes sabores vamos a darle el toque final que es lo que nos habíamos olvidado que son las tres cucharaditas de azúcar hay gente que prefiere un poquito dulce pero hay gente que no es opcional es opcional, claro miren le vamos a dar vuelta y ahí queda nuestro frijol negro delicioso vamos a sacar nuestra carne que ya está totalmente cocida miren vamos a sacarla para empezar a deshilacharla oh que rica ha quedado a ver vamos a ver miren si pueden ustedes si quieren ustedes la pueden deshilachar finita 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 o gruesa con el tenedor se puede con el tenedor o puede ser con la mano también la carne ya está suavecita estamos deshilachando nuestra carnecita de res para hacer nuestro pabellón venezolano que va a quedar delicioso oh que rico y ahí está la señora peluche salud señor peluche vamos a deshilachar miren nuestra carne del lado de la falda de res para que se pueda deshilachar bien que va a quedar sabroso sabroso vamos a ya teniendo el refrito miren que rico teniéndolo bien doradito vamos a echar la carne deshilachada o mechada como le llaman allá en Venezuela miren acá está nuestra carnecita ya uy que rica la carne ya se me está haciendo agua en la boca para comer como le llaman allá bien hay que darle vuelta dar vuelta para que vaya tomando el sabor del refrito bien dándole vuelta bien para que se entreve de todo que quede todo parejo miren todo parejo el aderezo y la carne vamos a taparlo unos minutos para que resría bien vamos a taparlo y lo vamos a dejar ahí un refrito hemos cortado un pedacito de tomate más para echarlo a nuestra preparación ay con toda semillita para que quede jugoso esto va a hacer que le dé un poquito más de de soltura bien miren como va quedando totalmente uniforme vamos a hacer se va resfriendo también la carne también un poquito más un poquito de mostaza un poquito de mostaza que rico con la mostazita un toque de salsa de tamarindo un poquito de salsa de tamarindo para que le dé el dulcete que a la gente le guste el dulcete y le vamos a agregar un toque chifa que es nuestro salsa barbecue ahumadita ahumadita y esto revolvemos todo vamos a darle vuelta y vamos a empezar a remover miren como quedando como va quedando listo vamos a echar el concentrado del caldo donde hervimos nuestra carne vamos a echar dos cucharones de caldo de carne y lo tapamos y lo tapamos por unos minutos uy que rico ay 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 ya ahorita si ya miren la sustancia que vamos a echar uh a ver ya nuestro caldito nuestro caldo oh que rico nuestro caldito qué rico un toque más de salsita de inomoto y lo vamos a dejar tapadito por unos minutos ay 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 vamos a ver que sale el sabor venezolano con peruano vamos a empezar a hacer nuestras arepas para adornar nuestro plato nuestro plato claro ahí está la harinita esa harinita que es especial especial claro esa la prefieren los venezolanos porque es rica de maíz el agüita poco a poco y vamos a ir mezclándola es como hacer pan claro una vez que ya está casi la mezcla ya despegándose de nuestras manos ya es porque ya va quedando listas para ya armarlas y empezar a freírlas miren como se nos va despegando de las manos y es tan fácil de prepararla porque va solo con agua y un puntito de sal ahora va quedando ya la masa para hacer nuestras arepitas bien amasadita bien amasadita cuando mal la amasemos queda mejor vamos a empezar a hacer nuestras arepas me voy a echar un poquito de agua en las manos para que no se pegue la masa vamos a hacer círculos círculos primero lo amasamos así una bolita luego vamos a ir haciendo círculos círculos de esta forma miren ya y que más se le puede hacer ahí y le vamos a hacer un huequito en medio miren para que por ahí entre el aceite y quede totalmente frito así va a quedar ah está bien listo pero no hacemos la otra la otra por lo menos nos van a salir unas tres arepitas o cuatro estamos terminando de hacer nuestra arepita ahí está ahorita vamos a proceder a freírlas a freírlas normalmente la arepa se puede hacer a la plancha y también se puede freír pero en este caso la vamos a freír para que quede con un poco más de color porque si se hace la plancha queda un poco blanca y no va a adornar mucho entonces ahorita la vamos a freír para que quede nuestra arepita doradita vamos a empezar con freír nuestras arepas miren ya está el aceite bien calientito 3, 3, 2 ya bien ay, ay, ay habiendo terminado con la preparación de nuestro pabellón criollo venezolano hecho por peruanos vamos a servir para hacer nuestra degustación uy, qué rico quedó la ameneza uy, uy, uy qué rico y delicioso ya se me hace una arepita con la arepita con la arepita ya, ¿qué más falta? nuestros platanitos uy, los platanitos se ponen alrededor como un cerquito para que no se vaya a mover nuestro pabellón, uy, 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 qué rico, qué rico que quedó, miren, uy, qué rico, ahora vamos a hacer la degustación, uy, qué rico, ahí vamos, qué delicioso quedó nuestro pabellón criollo venezolano, hecho por peruanos, espero les guste, qué rico quedó, ahora vamos a degustar este pabellón, pero primero, suscríbanse, denle like, compártanlo con todos los amigos y activen la campanita, por favor, activen la campanita, compártanlo con todos los amigos, vamos a probar, qué rico que ha quedado la carnecita deshilachadita, miren, delicioso, a ver, la arepita, crocante, qué rico, a ver, déjame probar, ahí están las dos banderitas, Perú y Venezuela, a ver, bastante mechado, gomenistrita, arrocito, a ver, delicioso, delicioso, ahí vamos con la bebida, sensacional, rico, recomendamos. Gracias. 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 Gracias.